Bienvenidos a Viviendo en Estados Unidos, Living in USA, un canal en el cual conocerás cómo se vive en Estados Unidos. Seguimos con el tema de la vivienda. Hoy domingo visitaremos un open house. Un open house es una estrategia usada en el marketing inmobiliario que consiste en invitar a posibles compradores a que conozcan la casa que está en venta. Esta casa cuenta con una sala, su comedor, una cocina completamente equipada. Este es el master bedroom, bastante amplio, con baño y clóset. Este es el segundo master bedroom, al igual que el anterior, cuenta con baño y clóset, aunque no muy amplio como el primero. Adicional a los master bedroom, cuenta con dos dormitorios, un garaje para dos autos y en el cual se encuentra la unidad de aire acondicionado. Una lavandería, con lavadora y secadora incluidos. La casa cuenta con piscina y spa, jacuzzi. La casa que hemos visitado se encuentra una comunidad bastante tranquila, está completamente equipada y amoblada. El precio de lista es de unos 225 mil dólares, pero se puede comprar en 200 mil o quizás un poco menos. Ahora bien, si prefieres una casa nueva o de estreno, visitaremos una comunidad que está en pleno desarrollo. Las casas en esta comunidad están en los 200 mil dólares. El precio final va a depender, obviamente, de las características. Muchas de las constructoras tienen unidades completamente terminadas, lo que significa que uno puede mudarse de inmediato. Caso contrario, tendrás que esperar varios meses para mudarte a tu nueva casa. Una alternativa para los que no pueden darse el lujo de comprar una casa nueva o una construida y previamente usada, son los móvil home. Un móvil home, como su nombre lo dice, es una casa móvil que puede ser trasladada de un lugar a otro. Aquí en Florida, existen muchas comunidades en las cuales se puede comprar un móvil home. En estas comunidades, se paga un monto por hacerse de la propiedad del móvil home, y una renta por el espacio en el que se ubica el móvil home. En la renta, en algunos casos está incluido el consumo de agua. Los otros servicios corren por cuenta del comprador. Ahora bien, si no te gusta la comunidad, o si te reubicaron en el trabajo, agarra tu casa y te mudas a otra comunidad, en la que obviamente te vas a sentir más a gusto o que se encuentre más cerca de tu trabajo. Finalmente, otra alternativa son los stone home. Los stone house o stone home son casas adosadas, son casas individuales que se sitúan una al lado de otra, donde una o dos paredes de cada casa se comparten entre las casas adhesivas. Son Jornillo, con la madera y el frío. Son Jornillo, con la madera y el frío. No, era más limpio. No, en la competición. ¡Suscríbete al canal! Un par de fotos para que aprecien como es el atardecer aquí en Orlando, Florida. Nuestra siguiente entrega será sobre alquiler de vivienda, un tema bastante interesante y también bastante amplio. Si les ha gustado este video y están interesados en nuestro siguiente tema, suscríbanse a este canal para ser los primeros en informarse. Eso es todo por mi parte, nos vemos en la siguiente entrega.